Hola a todos, bienvenidos a un video más El día de hoy les enseñaré a dibujar a Flash Funko Pop Empecemos Bueno amigos Aquí haré el primer ojo Como saben Un pequeño círculo Y aquí haremos el otro Si Ahora Vamos a hacer dos líneas aquí a los costados Tienen que estar a la altura del ojo aquí de arriba Pero tienen que estar un poco más abajo de aquí debajo Miremos que esté a la misma altura Y que esté un poco más abajo de esto Ahora vamos a hacer una línea acá abajo Que esté también a la misma distancia casi Con el ojo Y ahora vamos a hacer otra línea acá arriba Vamos a hacerla acá Tiene que pasarse un poco y a la vez tiene que ser un poco curva Si Y ahora vamos a unirlo Haciendo una pequeña diagonal Haciendo una pequeña diagonal Listo Ahora aquí en el centro Aquí hice un pequeño punto Para hacer la referencia Vamos a hacer una línea acá Y vamos a hacerla también acá de este lado Vamos a bajar un poco más Y ahora vamos a hacer una línea para arriba Y vamos a regresarla Ahora vamos a hacer una línea recta acá Y vamos a hacer un pequeño rectángulo acá Casi lo mismo que hicimos con el dibujo del Capitán América El cual se los recomiendo y se los dejaré acá arriba Bueno, ahora vamos a hacer su cabeza Acá debajo Vamos a hacer la forma de esta línea también Y vamos a subir Voy a subir primero de este lado Y voy a hacerlo también de este lado Listo Y por último vamos a hacer su nariz Ahora vamos a hacer sus hombros De este lado vamos a hacer Aquí una línea de referencia al igual que de este lado Siempre tratemos de, procuremos Que sea como a esta distancia en los hombros Y que quede como este espacio para la cabeza Ok Ok, vamos a bajar Y vamos a hacer la curva para su codo Vamos a hacer lo mismo de este lado Vamos a hacer así Y vamos a regresar Ahora vamos a hacer una pequeña curva acá Para hacer su puño podría decirse Vamos a hacer esta línea recta Y un triángulo Ahorita voy a hacer el resto de la línea Solo voy a hacer lo mismo de este lado Y vamos a unirlo Listo Ahora vamos a hacer las piernas Vamos a bajar acá Y vamos a hacer lo mismo de este lado Vamos a hacer su pie Acá Y por acá Acá Lo único diferente va a ser que la pierna va a estar Así Vamos a regresar acá Y vamos a hacer una línea recta Pero Vamos a hacer una línea diagonal Esto Y esto Ahora vamos a bajar Y unirlo por acá Listo Ahora Vamos a hacer un detalle de acá De las pulseras Y ahora vamos a hacer su cinturón Vamos a hacer un cuadrado Y lo siguiente va a ser Hacer unas pequeñas líneas Así En zig zag Como si fueran unos rayos Listo Vamos a hacer otro detalle acá Para las botas Y Ahora vamos a hacer su rayo Esta será la única vez en este dibujo Que vamos a usar rapidógrafo Así que Vamos a hacer primero El rayo Y después el círculo Primero vamos a hacer una línea Acá inclinada Luego una para la derecha Hacia abajo de nuevo Otra para la derecha Y vamos a bajar Y ahora vamos a remarcarlo Haciendo los mismos trazos Para arriba Listo Ahora Vamos a hacer Un círculo acá Y vamos a remarcarlo aquí Adentro Listo Y ahora amigos Vamos a hacer los últimos detalles Vamos a hacer los rayos De acá De los lados De la cabeza Acá A la misma altura Que Este Esta línea De acá Que hicimos Vamos a hacer Una línea Hacia arriba Vamos a bajar Vamos a hacer otra Y vamos A bajar Hasta acá Acá Vamos a calcular Listo Y por último Vamos A hacer El detalle De acá Del casco Listo Amigos Bueno Pues Como ven Es un dibujo Muy fácil Vamos a colorearlo Bueno Amigos Este es el resultado De nuestro dibujo De flash Yo no le hice Pero si ustedes quieren Pueden agregarle rayos O lo que quieran Al fin y al cabo Es su dibujo Espero que les haya gustado Y los espero Para el próximo video Adiós Adiós Gracias por ver el video.